Estamos cumpliendo 113 años y queremos saludar a todo el pueblo de Tosquita. Sabemos que no se puede hacer nada por todo esto que tiene que ver con el aislamiento, distanciamiento social, pero bueno, ¿cómo se llega a esta altura del año en los últimos años como gestión, Luis? Bien, bien, Roque. Por lo menos trabajando y tratando de gestionar. Son tiempos difíciles, pero bueno, hay que ponerle las balas, el pecho de las balas, como quien dice, ¿no? Exactamente. ¿Cómo viene hoy? Bueno, el hecho de que no mucha gente seguramente va a la municipalidad, pero bueno, hay labores que se están realizando dentro del municipio, Luis. Sí, sí, nosotros viste que estamos, el personal de Cali está trabajando continuamente, estamos haciendo cloacas, seguimos con la obra de cloacas y bueno, todo normal. Nada más que acá debemos reducir el horario en la oficina, viste, trabajamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 para el cobro de impuestos y todo, y luz y también, viste, lo que estamos, lo que nosotros cobramos. ¿Se respeta el protocolo, digamos, especialmente para la gente de Cali o los que están en la oficina? Me refiero a barbijo y demás, Luis. Sí, 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 están todos con barbijo y todo, y bueno, hemos puesto también enfrente del mostrador como una mampara, viste, para subir a la gente, viste, claro, así que, bueno, pero todo en orden, viste, por lo menos hasta el momento está todo controlado. No, obviamente que no, seguramente que las comunicaciones con la provincia son a través de teléfonos, ¿sí? Porque no hay reuniones personales, digamos. Exactamente, por intermedio, hoy creo que hay una videoconferencia, bueno, que me llamaron, que será por los anuncios del gobernador que va a ser por la cuarentena, que va a continuar, ¿no? Sí, sí, sí. Luis, bueno, sabemos que en Carpeta, más allá que estás trabajando con cloacas, te queda mucho, ¿no? Porque te queda el gas, te queda, bueno, las cloacas que estás realizando, y el sueño que eras de tener más viviendas en la localidad. Exactamente, viste, esperemos que cuando pase toda esta pandemia podamos viajar a Buenos Aires para seguir gestionando, porque ahora, viste, está todo medio trabado y bueno, ojalá, este año creo que está perdido, pero bueno, veremos el año que viene a ver si podemos continuar con las obritas, ¿no? Luis, como hombre de Tosquita, en estos 113 años, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cómo ves la localidad en el día de hoy? Además, en un momento que te toca comandar los destinos del pueblo. Sí, bueno, uno tiene los recuerdos viejos, viste, de cuando, me acuerdo que la plaza estaba toda alambrada con molinetes en las esquinas, bueno, era un pueblo muy chiquito, y hoy, gracias a Dios, ha crecido, viste, y bueno, la tenemos bien mantenida, ¿no es cierto? Un pueblo que está bien lindo, ¿no? Luis, se le llamó en un momento la capital de la alegría, Tosquita, ¿sí? Luis, exactamente, se llamaba en la capital de la alegría porque, por los grandes bailes que se hacían, se traían orquestas importantes, y bueno, y el club rebalsaba de gente, ¿no? Y bueno, eso de a poco se fue perdiendo, y ahora, no sé, habrá que retomar de vuelta algún día las fiestas que se hacían acá en Tosquita, ¿no? Y principalmente lo que sabía hacer era la fiesta del camino rural, ¿no? La fiesta del camino. Exactamente. Sí, nosotros tuvimos, primero la hacía el consorcio, después dejaba de hacerla porque no le daban los números, la retomamos nosotros, la municipalidad, después cuando entró una nueva comisión en el consorcio, la hicieron ellos, pero le hicieron uno o dos años, y después dejaron de hacerla, ¿viste? Esperemos que el 5 de octubre próximo, que es el Día del Camino, se pueda hacer nuevamente la fiesta del camino, ¿no? Y seguramente, si se puede hacer este año, qué alegría el hecho de poder estar todos juntos, ¿no? Porque después de todo este aislamiento social, toda esta situación lamentable que ocurre en el mundo, y que nos toca, como argentinos también, y como provincianos, la alegría de poder estar juntos ahí en Tosquita, ¿no? Exactamente, ¿viste? Esa es la fiesta más importante que se hace en el año, la fiesta del Camino, y bueno, había tomado un renombre importante, ¿viste? Y bueno, después, por los costos, todo, se fue dejando de lado, pero esperemos que el consorcio que está ahora pueda volverla a repetir a la fiesta, ¿no? ¿Tosquita tuvo no solamente Club Avellaneda, o hubo otro club ahí que estaba en la liga local, digamos, la liga de Maquena? Sí, era el Vaca Fútbol Club, que lo había creado don José Pagani, y bueno, jugamos varios años nosotros, en mi época, representando al Vaca Fútbol Club. Ahora pasó a ser el Club Avellaneda, pero antes era el Vaca, ¿viste? ¿Y vos jugaste en ese equipo? Todos mis recuerdos, los futbolistas los tuve en el Vaca Fútbol Club, sí, sí, los jugué para la Vaca, ¿viste? Eran áspero, ¿no? Se juntaban con cautivas, me acuerdo, con el culturalista. Sí, bueno, los sacamos chispas, ¿viste? Sacamos chispas. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo recuerdos muy chicos también, cuando jugaba la Vaca, y bueno, también después de la Avellaneda con cautiva, que yo siempre me acuerdo que yo sabía ir a ver detrás del arco, cuando jugaban aquí en Vicuña Maquena, al equipo, porque Juan de Astensa era el arquero, y me gustaba su altura, su forma de atajar, y además su vestimenta tan particular que tenía, Juancito, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, lo habíamos jugado del Tulo, ¿viste? Porque por ahí el loco tenía que arrancar, pero sí, era... Y teníamos un buen equipo, la verdad que teníamos un buen equipo en esa época. Siempre donde íbamos, en los campeonatos de lámparo, que también una cosa que se perdieron, ¿viste? Que era muy lindo salir a la sala, a todas esas escuelas que hacían los campeonatos, y bueno, se perdió todo eso, hoy realmente habría que volverlos a remontar, ¿no? Para que el fútbol no se pierda. Luis, por último, en aquel tiempo de mozo, de juventud, de lo que estamos hablando, ¿pensaste alguna vez que podías llegar a ser intendente y comandar por tanto tiempo tu localidad? Vos sabés que sí, que siempre, vos sabés que, te digo realmente la verdad, siempre tuve la ilusión de que algún día podía ser intendente, y en mi mente tenía, viste, lo que podía hacer para el pueblo. Y bueno, creo que Dios me dio la mano y he logrado bastante lo que pensaba hacer, ¿no? Las ideas que tenía. Así que bueno, espero que el próximo intendente también logre lo que yo pude hacer, porque este era un pueblo que, me acuerdo que en la revista de la tarjeta naranja decía pueblos que tendían a desaparecer y estaba tosquita, ¿viste? Y bueno, y los propusimos y bueno, hoy está creciendo, así que es un orgullo para nosotros, ¿no? Claro, eso duele mucho, ¿no? Que alguien ponga así y vos decís, pucha, yo soy de este pueblo, ¿no? Exactamente, viste, sí, sí, en serio, viste, porque pueblos que se iban, la gente se iba a inmigrar y el pueblo quedaba medio desolado, bueno, pero con el tiempo lo pudimos remontar y hoy estamos orgullosos de nuestro pueblo. Es pequeño, pero bien acomodado, todo, estamos llevándolo adelante. Gracias.